Radio Natividad presenta el Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Miércoles 13 de Julio, Salmo 93. Escucha, Señor, a tu pueblo. Escucha, Señor, a tu pueblo. Señor, los malvados humillan a tu pueblo y oprimen a tu heredad. Asesinan a las viudas y a los forasteros, y dehuellan a los huérfanos. Escucha, Señor, a tu pueblo. Y comentan, el Señor no lo ve, el Dios de Jacob no se entera. Entérense, insensatos y necios. ¿Cuándo van ustedes a entender? Escucha, Señor, a tu pueblo. El que plantó el oído no va a oír. El que formó el ojo no va a ver. El que educa a los pueblos no va a castigar. El que instruye al hombre no va a saber. Escucha, Señor, a tu pueblo. Jamás rechazará Dios a su pueblo, ni dejará a los suyos sin amparo. Hará justicia al justo y dará un provenir al hombre honrado. Escucha, Señor, a tu pueblo. Escucha, Señor, a tu pueblo. Escucha, Señor, a tu pueblo.